Para preparar el crío mojito, lo que vamos a necesitar es macerar la lima, junto con el limón, las hojas de menta, el azúcar. Vamos a verter dos partes de gaseosa de lima, una parte de ron, mezclamos un poco. Lo que vamos a hacer ahora es colarlo para sacarnos los sólidos de encima. Vamos a colocar menta. Y ahora sí, vamos a verter nuestro mojito. Vamos a colocar el nitrógeno, que se va a colocar por debajo, para que genere frío. Y también todo por la superficie. Siempre hay que tener en cuenta que en el uso del nitrógeno vamos a necesitar guantes de seguridad. Muy importante, por el tema de las quemaduras por frío, son muy graves. Se puede ver como el nitrógeno va a congelar el alimento, ya que le quita mucho calor. Ahora quitamos el excedente de nitrógeno. Vamos a ponerle un poco de pulpa de frutilla. Y ya está listo para servirlo en el plato. Ahí tenemos nuestro crío mojito. ¡Gracias! Amén.